Estoy en Comayagua Colonial, específicamente en el barrio La Caridad, como podemos ver aquí, en esa pintoresca casa que se ve acá, en Comayagua Colonial, que es parte, la cabecera del departamento de Comayagua, uno de los 18 departamentos de la República de Honduras. Quiero mostrarles acá, ya está anocheciendo, esta es la iglesia La Caridad, construida en 1640, y todavía está en pie. Ahí está esta cruz, y también quiero mostrarles lo precioso que es el parque de esta iglesia, La Caridad, aquí en Comayagua Colonial. Y aquí, por acá, nuestro amigo David Rodríguez, el pelón, que es el tamarón oficial hoy de este pequeño reportaje. Seguimos caminando por acá, aquí está lo que es el parque. Bonito, precioso el parque La Caridad, acá en Comayagua Colonial. ¡Qué espacioso! Así que les invito para que cuando vengan a Comayagua, visiten este parque, que se llama La Caridad, que es en el barrio Caridad, aquí en Comayagua Colonial. Y esta estructura que data de 1640 y que todavía sigue en pie, acá en Comayagua Colonial. La iglesia Caridad. Todavía se ve esa puerta preciosa de madera. De este sector, en el departamento de Comayagua, Comayagua Colonial, que lo conocemos, uno de los 18 departamentos de esta gran nación llamada Honduras, soy Germán Naira, para el canal de Metal Vision en YouTube.